Normalmente grabamos 40 copas con chorro, con alguito para tomar. Vino la dinastía Díaz y se llevó todo el tramo. Y se llevó el chorro. Y por eso está hoy con nosotros Arely Senado en estas 40 copas. Qué bueno verte. Ay, el gusto es mío. Nos tocó celebrar con calorcito, con este clima tan bonito de Valledupar, con un calor humano increíble, pero muy contenta de estar aquí contigo. Qué susto. No, no, no. Has tenido miedo por tu vida. ¿Has tenido miedo? Pero esa pregunta se la haces a todos los invitados. No, es la segunda vez que la hago. ¿Pero has tenido miedo? ¿Sí o no? Mira, obvio que he tenido miedo por mi vida muchas veces. Pues imagínate, cuando yo me le escapo a un grupo armado, ¿cómo no iba a tener miedo? Pues estaba muriéndome del miedo. De hecho, yo era peluquera y este dedo me lo piqué entero con las tijeras del susto, del susto porque por mí fueron a la casa. Yo les dije que al otro día me iba con ellos y fue la noche más larga y eterna de mi vida. Muchas veces lloré y sentí miedo, obviamente. Fuiste peluquera. Pero ahora no siento miedo porque la gente es muy linda. Yo no tengo miedo. Arelis, ahora que estaba hablando de que fuiste peluquera, hubo algo que creo que no estuvo dentro de la serie en ninguna de las temporadas. Tú fuiste guía turística. Ay, fue pucha. A vos quién te contó. A vos quién te contó. Fuiste guía turística. ¿Por qué te echaron? Fui un fin de semana solo guía turística porque yo estaba embalada sin trabajo. Lo que pasa es que en la novela no alcanzaba a contar todo, todo, todo. Pero llega y me dice una amiga que se llama Diana Sánchez, que le mando un abrazo enorme. Y me dice, mira, hay forma de que vayas con nosotros a Cartagena como guía turística. Y yo te digo cómo haces. Y yo le dije, pero es que yo no he sido guía turística. No sé si no hablar chachara con los viejitos, cuidarlos, que no se vayan a caer. Y volver, alegrarles el tiempo, el día que yo les cuento los sitios turísticos. Arranqué de Medellín como guía turística. En la loma ya de Don Matías ya iba mareada. Ya hasta ahí llegué. Y le dije, Diana, no soy capaz de seguir. Bueno, todo el cuento, todo el camino, mal vomitada. ¿Cuál viejitos, cuál cantada? Llego, me dijo, bueno, me ayuda en Cartagena. Me pusieron a cuidar una viejita que se llama Doña Rosario. Ya te iba a preguntar por Doña Rosario. Sí, Doña Rosario. Tengo una foto donde está. Amo esa foto. ¿Y cómo les parece que la viejita es de Itagüí? ¿Cuándo eso existía el seguro social? Se me cayó la viejita. Y me dice, tranquila, mija, que yo tengo seguro social. Bueno, no pasó nada. Llega el guía turístico, el jefe, y me dice, bueno, Arely se queda con Doña Rosario porque ella es la mamá de un político muy importante y me pidieron que la pudiera cuidar. Entonces llega la viejita, yo me siento a verla bañar, me dice, mi hijita, pero usted no se va a bañar. Yo le dije, no, Doña Rosario, es que a mí me están pagando para cuidarla de usted. No, mi hija, despreocúpese, esa gente se fue por allá, bañese. Y llego yo y me estiro en la playa y se me olvidó la viejita. Y yo allá en la playa y cuando yo sentí por allá un golpe, que dijeron, se cayó la viejita. Se volvió a parar. Y me paro yo, ay, Doña Rosario, me van a matar. Salgo yo, se había raspado aquí con unos cactus. Y yo le dije, ay, Doña Rosario, me van a echar, me van a matar, me van a cobrar. Mi hija, yo tengo seguro social. Cuando yo llegue a Medellín, yo voy al seguro social, vea. Se lo juro que así fue. Y yo, Doña Rosario, usted no tiene para que se tape, si es que me van a regañar. Agotínica. Bueno, nos fuimos y es que para el balneario, yo no sé, algo por allá. Y las piedras estaban muy lisas. Y yo tratando de pasar a la viejita, las dos apenas nos hizo los pies así, tal. Otra vez se cayó, pero resistió y me dijo, yo tengo seguro social. Tranquila, cuando yo llegué a Medellín me hago chequeos. Pero no, no me duele mucho. Tranquila, mi muchacha. Y así pasamos todo el paseo. La llevé a Medellín a porriada y obvio que me echaron el primer fin de semana. Vea, Arelis, después de estas dos temporadas de que la gente en muchos países ha comenzado a conocerte, no solo por su música, sino por las historias de tu vida. ¿Qué sientes tú cuando, por ejemplo, llegas a un país, qué sé yo, a México, a Argentina, a España? Y gente que seguramente no estaba conectada con vos por la música te reconoce. Yo creo que eso debe ser un logro muy grande. Es algo muy lindo porque las historias que un día fueron motivo de llanto, de tristeza. Hoy en día amo mis historias, no las dejo olvidar. Mi mamá, mi esposo, todo el mundo me administra el repertorio. Cuente tal historia, cuente esta, porque yo amo mis historias. En estos días estaba en un ascensor en Bogotá y en un hotel y de pronto había una familia de Honduras. Y ellos me miraban y me miraban y me dijeron, te podemos preguntar, sos Arelis Senado. Sí, casi se cae ese ascensor. Ellos gritaban, lloraban. Mejor dicho, se bajaron en el piso donde yo me bajé para tomarse fotos, videos. Eso es algo muy lindo. Acabé de cantar en España, en Madrid, en Valencia. Y en Madrid me pasó algo muy impresionante y es que la gente lloraba. Lloraba con las canciones, si me abrazaba lloraba. Y el empresario lloraba. Y me hizo una broma el empresario el último día. Me escribió y me dijo, señora, no la vuelva a traer más. Yo le dije a mi esposo, algo tuvo que pasar. Algo, seguro los músicos, no sé. Entonces cuando me lo encontré le dije, venga, ¿por qué no me va a volver a traer? Y me dijo, ay señora, lloré dos días, tres días. No, 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 usted me dañó la vida. Esa señora lloraba, todo el mundo lloraba. Yo he estado así como todo sentimental. Pero me abrazó, pues, si era por hacerme la broma. Pero fue muy bonito encontrarme gente de todas las partes del mundo. De Guatemala, de Chile, de incluso una familia de Estados Unidos que no habla español. Compró un palco y se fue a verme porque vio la serie en inglés. Eso no tiene precio para mí. Creo que se está abriendo una puerta muy grande a nivel internacional para mí. ¿Has visto la serie en otros doblajes? Yo me vi la serie al aire en Caracol Televisión. Luego intenté volver a ver en Netflix. Pero se los juro que recordar para mí, mi hermana, la que murió, es como volver a llorar. O sea, por más que sea guapa, por más que intente, intente decir que soy capaz de ver los capítulos y no llorar. ¿Te cuesta mucho? Me cuesta mucho, me cuesta. Extraño a mi hermana, tengo siete hermanos muertos, mi padre. Ver los papeles de ellos ahí, mi hermano mayor que murió, mi padre. No niego que fue tan perfecta. Canto para no llorar que me hace llorar cada que la vea. Ve, hablando de cosas más agradables, Arelis. ¿Siempre te han dicho Arelis o has tenido apodos? Estás muy famoso últimamente. No, 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 pero tranquila. ¿Has tenido apodos en tu vida? Apodos, mi padre me decía Anita, pero nunca entendí por qué me dijo Anita toda la vida. Lele y Anita. Mi hermano mayor que murió y mi padre me decían Lele, como una abreviatura de Arelis. Y como que me daba rabiecita, pero luego me acostumbré. Ahora ya extraño a mi padre y a mi hermano mayor que me decían Lele. ¿Quiénes te decían o les decían sardinas? Ay, pues pucha, ya vos quién te contó todo eso. Oiga, nosotros éramos tan pobres, tan pobres que no había para comprar carne. Entonces mi padre compraba una lata de sardina y con eso teníamos que comer con tres libras de arroz, ocho o diez. Entonces, uno pequeñito, uno es muy descuidado y uno salía un tabo de sardina, la calle y todo el cuento, el olor. Entonces nos pusieron sardinas en sabana larga. ¿Eso fue antes o después de que les pusieran las cartuchas? ¿Eran? ¿A usted quién le...? ¡Qué inseguridad con este tipo! ¡Qué inseguridad! No, vea. Las cartuchitas nos decían en Nutibar, Antioquia, pero porque mi padre era muy bajito y le decían cartuchito. Y mi papá, usted sabe que cuando a uno le da rabia que le digan, más le dicen. A mi padre decían cartuchito por tierno y pequeñito y mi papá le daba una putería que sacaba el machete. Y entonces había un señor que llama, o se llama, yo no sé si está vivo, si está vivo le mando un abrazo, le dicen guiniguini. Entonces mi papá decía, hija, nunca diga sobrenombres, nunca. Uno a la gente no le dice sobrenombres. No como ese señor Don Guiniguini. Don. Don Guiniguini. Pero yo no les prestaba atención. Mi hermana sí le daba rabia y se agarraba, pero yo me moría de la risa. O sea, yo, eso todo es cariño de la gente, yo no le presto atención a eso. Arelis, la vez pasada y alejados pues de toda la polémica, hablábamos con Jason Jiménez sobre el nombre del género en Colombia. Porque mucho se habla que música popular como que encierra muchas cosas, pero al tiempo no, para algunos. Muchos hablan de, y el mismo Jason, de llamar la música popular en Colombia regional, colombiano. En México hay muchos que ya dicen que el regional mexicano debería ser simplemente música mexicana. ¿Cómo es tu nombre para tu música en Colombia? Yo creo que hay un género que nos arregla más como la vida a todos y es música de despecho. O sea, es más, yo a veces digo que no hay un género específico, hay artistas específicos, hay estilos específicos. Entonces es muy complicado yo pelear por el nombre, por el nombre. Obviamente los que estamos batallando por quedar nominados en los Grammys, yo acabo de escribir mis canciones y acabo de cerrar hace tres días, tres días las inscripciones a los Grammys y escribí todo mi repertorio con todo el cuidado, porque yo sueño algún día quedar nominada a los Grammys y por qué no ganarme un Grammy. Entonces obviamente la música popular fuera de Colombia significa el setanecho que es brasilero. Pero también ya la música popular está ganándose un nombre en todo el mundo. A donde vamos nos hablan de la música popular colombiana. Yo creo que hay que agregarle la palabra colombiana, es música popular colombiana. Cuando salgamos de Colombia no le cambiemos el nombre. Cantamos música popular colombiana, que es de la misma familia de la regional mexicana, de la misma familia de la ranchera, música de despecho. Pero en síntesis pienso que no hay un género si no hay un artista. Y yo creo que eso lo demuestra Karim León, que yo no sé si el género de Karim León es regional, es popular, es cumbia, es pop. Pues música mexicana. Pero realmente... O despecho pues. Él como Karim León hizo un estilo tan propio y tan original, que simplemente es Karim León. Y a eso yo le voy a atinar muchísimo. No me voy a estresar como por un género como tal, sino que simplemente voy a hacer música. Música de despecho, que llegue al corazón de cualquier seguidor de cualquier género. ¿A vos se han confundido con alguien en la calle? En México me pasó. No solo una vez, muchísimo. Cuando yo llegué a promocionar a México, por primera vez, cuando llegué a grabar al rancho de Vicente Fernández, hice un día en Guadalajara, que el equipo de Don Vicente me había conseguido día a día de Televisa, muchos programas. Empezaron a decirme, ¿te han dicho que te pareces a Jenny Rivera? Yo no sabía quién era ella y yo dije, no, no sé quién es Jenny Rivera. Luego volví a hacer promoción, Ciudad de México me dijeron, ¿te han dicho que te pareces a Jenny Rivera? Y así me lo dijeron ocho o diez veces hasta que me fui a buscar a Jenny Rivera. Luego en pandemia me vi toda su serie, lloré su serie, me identifiqué mucho con ella. Amo la música de Jenny Rivera, que en paz descanse y voy a hacer un homenaje a Jenny Rivera. Y me dicen que tenemos cosas muy en común. ¿Estás lanzando ahora canción? Estoy lanzando canción, he lanzado muchas canciones seguidas, Amarga Despedida, en enero, que era grabada en Monterrey, México. Ódíame, que fue grabada en Ciudad de México con el equipo de Pepe Aguilar y El Mejor Requinto de Ecuador. Y ahora estoy lanzando una canción con Rafael Santos aquí en el Festival Vallenato, porque hay que contarle mi chiqui a todo mundo que estamos en el Festival Vallenato y que el compositor de la canción esta mañana me dijo, no solo graba es una, por favor, grábate otra, pero tú solita de mis composiciones, pero por favor, que la voy a hacer. Es un sueño hecho realidad que le voy a hacer al compositor. ¿Vas a amar la versión que voy a hacer? No puedo contarla porque falta mucho, pienso, para el próximo Festival Vallenato. ¿Qué es? ¿Cuál canción? No, yo te la cuento después. Bueno, pues, Arelis, ¿qué chimba que se saca? Esa es como una versión rápida, después nos sentamos con unos chorros, lo hacemos real. Antes de que te vayas, ¿cuál es tu grosería favorita? Uy, no, yo reconozco que hay veces, pero por favor me perdonan, a veces uno como paisa no lo dice como una grosería, no lo dice diciendo y la chimba, ¿sí me entiendes? O sea, pienso que según como lo tomen es grosería, pero yo por ejemplo voy a Estados Unidos a promoción y lo primero que me dice el periodista, parcera, la chimba, o sea, piensan que todo es bonito y la palabra es según como tú la menciones, o sea, según con el significador que dicen, uy, qué, cierto, pero pues trato como no decirla mucho, pero a veces se sale. Bueno, pues es Arelis Senado que está con nosotros en este 40 Copas, hoy edición sin copas, desde el Festival Vallenato en Valledupar, Arelis. Qué chimba que estés acá. Te felicito, parce, como decimos los paisas. Te felicito y bueno, gracias por apoyar a la música colombiana, pero también te felicito por tener este podcast porque es lo del futuro y te invito para que apoyes a los nuevos talentos, para que saquemos nuevos talentos de la música popular, porque si no apoyamos los nuevos talentos, ¿cuándo van a haber otros grandes artistas en Colombia? Hay mucho nuevo talento en Colombia y esperando una oportunidad. Antes tenía una pregunta que se le iba a hacer y ya se me iba a olvidar. ¿Con quién ha grabado usted que le duele que nunca haya salido? Nunca me ha pasado que yo haya grabado así y nunca haya salido a plataformas. Sería muy triste grabar con alguien y que nunca haya salido. Más bien, más bien, tengo ahí pendiente una colaboración con Nodal, que no ha salido. Esa está pendiente, pero no es que no vaya a salir porque Nodal es mi gran amigo, lo quiero, lo respeto, nos chateamos, me alegra mucho su triunfo. Él me pidió que grabárame una canción y estoy ahí esperando para viajar a hacerla. No ha salido, pero sé que saldrá. Ya él la ha anunciado y todos los amigos. Y ahora sí nos despedimos. Ha realizado hoy en 40 copas. ¡Qué chimba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!